Pues gracias por querernos tanto a las gentes de la Fábio Manos, buenas tardes. Gracias. Este fuerte aplauso para Javi... ¡Guerna! Mientras que es el campeón de la Fábio, tengo aquí a un segundo entre... Amar, por favor. 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 Como que vemos ceiling. Amar, por favor. Como que es el campeón o al antepecinátex? Vamos con esta carrera. ¡Fantástico! ¡Guerna Bengal! Y ahora cae más que delante de búsqueda donde pasa el campeón. ¡Esta Crystal! ¡C operator, good Gracias.